Para la gente que se asidua al hipódromo, a ver las carreras de todos los fines de semana, no sé si esto ha ocurrido alguna otra vez. No sé, Ana, pero podría haber sido grave la consecuencia. Fíjense lo que pasó. Hipódromo, Parque Independencia, Domingo, Carrera Oficial. Vienen los caballos a gran velocidad, pero mirá, la velocidad típica de caballos de carrera es muy alta. Y de golpe se van a encontrar con uno de los caballos en contramano, mirá, de frente. Podría haber sido grave. Imaginate si no lo hubieran esquivado, por ejemplo. Claro, el caballo esquiva un poco cuando se da cuenta y otro tanto los jinetes, ¿no? Esto pasó en el hipódromo del Parque Independencia de Rosario el fin de semana. Pedro Levy se encuentra allí. Hola, Pedro. Buen mediodía. Analia, Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Bueno, las imágenes sorprenden claramente desde el inicio hasta después ver o observar durante ese minuto casi lo inevitable y las consecuencias que podrían haber sido. Engreído Cat es el nombre de este caballo. Caballo, hecho que ocurrió la jornada de ayer, día de domingo, obviamente mucha gente estaba aquí en el hipódromo donde estábamos nosotros. Y vamos a ponerle más contexto a todas estas imágenes con respecto a este hecho. Bueno, Martín, estamos aquí, coordinador desde el hipódromo. Bueno, primero sorprendido, me imagino, tras ver esas imágenes, bueno, en vivo también con el comentario de la gente. Sí, seguro, sí, sí, sí. Fue algo que sorprendió, nos sorprendió a todos, al público en general también, obviamente, sí. Por suerte no es algo que pasa habitualmente. Pero sí, lógicamente mucha sorpresa, mucho nerviosismo en ese momento de lo que podía llegar a desembocarse. Pero por suerte salió todo bien. Por suerte no hubo que lamentar ningún tipo, ninguna situación mayor. Martín, para entender el inicio del video en sí, porque vemos que este caballo iba a correr la carrera, no, ¿cómo se da todo allí? Era un caballo que sí, obviamente estaba anotado, inscripto para participar en la carrera, pero que había sido retirado unos minutos antes, justamente porque no quería entrar en los partidores, que es una situación habitual que se presenta, que el caballo, si bien vienen todos preparados, si es parte del entrenamiento del caballo que ingresen a los partidores, puede presentarse que no ingresen, y entonces el caballo se retira, y una vez que estaba retirado el caballo, sostenido y agarrado por uno de los parafreneros del hipódromo, que habitualmente realiza esa tarea, que no hubo ningún inconveniente, ni ningún tipo de mala maniobra por parte de él, el caballo se retosó, empezó a tironearle, se soltó, y algo que no pasa habitualmente por suerte, empezó a correr en dirección contraria a la pista, que la carrera ya se había alargado, y se presenta esta situación. ¿Cuál fue la sensación, aquellos que pudieron consultar, digamos, que venía lo inevitable? Inevitable, inevitable es, porque se observa, va corriendo en contramano toda la pista, y de alguna manera de frente contra los otros jinetes, los otros caballos. Siempre hay maniobras previas que se tienen previstas, un parafrenero que intenta cruzarlo para agarrarlo, pero bueno, el caballo estaba muy desbocado corriendo en sentido contrario, y no hubo posibilidad de agarrarlo antes de que se presentara esta situación. Sí, muchos nervios, obviamente, que, sobre todo para los choques, que venían corriendo, que la verdad que le tenemos que agradecer muchos a ellos, que se portaron muy profesionalmente, la verdad que se vio por parte de ellos un gran accionar profesional, arriba de los caballos, ninguno se asustó, ninguno, porque realmente la reacción de ellos, muchas veces inconsciente, puede también generar mayor problema de lo que se venía presentando, ¿no? Así que la verdad que el accionar de ellos fue impecable, y por suerte, no tuvimos que lamentar ningún tipo de accidente, ni de personas lesionadas, fue algo que nos sirve, lógicamente, para seguir avanzando, pero no más que eso. Martín, para decirlo de alguna manera, lo vieron venir, claro. En un momento está la curva, pero también está la recta, donde se encuentra allí, que ve... Fue en la recta acá, sí, fue en la recta, sí, sí, fue en la recta donde se produce el encuentro, fue en los últimos metros de la recta, sí. Decimos, nadie herido, ni el caballo Ingrid Ocat, esto es de un estudio de Entre Ríos, de Paraná, ni los otros jinetes, ni los otros caballos... No, nadie, 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 ningún herido, nada, nada, por suerte no, todo bien. A ver, ir por el otro lado, ¿qué pasó con la carrera? En sí, porque algunos que venían primeros, segundos, las posiciones... No, la carrera se dio por anulada, lógicamente, porque hubo una molestia muy importante por parte de este caballo, que dificultó la llegada. Si bien, obviamente, en eso no nos vamos a meternos demasiado en ese tema, obviamente que siempre hay opiniones en relación a eso puntualmente, de cómo se desarrolló la carrera. Si había un segundo, un primer puesto que hubiera ganado de todas formas sin esta... sin esta intromisión del caballo, la carrera se dio por anulada, que nos pareció a todo que era a lo mejor la solución más correcta, ¿no?, de anular la carrera directamente y volverla a reprogramar para otra oportunidad, seguro. Sí, Martín, para entender, ¿es común, ha pasado en otras oportunidades esto, en general en el deporte? No, 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 los caballos que se presentan a correr en carreras son caballos que están preparados y entrenados y saben entrar a la gatera, es muy raro que un caballo esté corriendo así desbocado para el lado contrario de la pista, no, no se da habitualmente, por suerte no es algo que habitualmente pasa, no. ¿Es un caballo que ya había tenido otras carreras previas? Acá no, acá no, pero sí había corrido una carrera, sí, sí, tenía otra carrera que había alargado bien, sí, no había tenido ningún inconveniente, no, no. En materia de análisis, ¿eh?, obviamente para los cuidadores, ¿qué pudo haber pasado? Sí, 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 obvio, obvio, sí, sí, seguro. No dejan de ser animales, obviamente, que pueda haber sido una reacción propia de un animal, obviamente, ¿no? Que son esas cosas que por ahí hay que contemplar también, que las contemplamos, obviamente, pero bueno, se pueden contemplar. Bueno, lo otro, recién estábamos observando, ha cambiado, esto es lo último, el hipódromo claramente, con muchas obras, las carreras, ¿son todos los fines de semana también que se está dando cada 15 días? Cada 15 días, corremos, sí, cada 15 días aproximadamente, son dos carreras al mes, dos jornadas enteras al mes, sí, cada 15 días más o menos estamos corriendo, acá en Rosario. Bueno, ya vamos a estar seguramente. Bueno, como no, los esperamos, como siempre, muchas gracias. Vamos a hacer algún premio, Martín, seguramente, y con este video, Juan Peana, que ya de por sí llama la atención, con las consecuencias que afortunadamente no fueron para nada graves en materia de salud, tanto para el gilte como así también de los caballos, que queda como una anécdota de lo que ha ocurrido. Bueno, Pedro, para tomar dimensión, no sé si está el entrevistado allí, ¿a qué velocidad corren los caballos? Vamos a preguntar, sí, está acá, está acá Martín. Claro, viene de frente, ¿no? Martín, que me consulta, Juan Peña, ¿qué velocidad más o menos los caballos aproximadamente? Digo, estamos consultando en la recta cuánto pueden, cuánto es, sí, bueno, aproximadamente estamos consultando bien. ¿A qué velocidad? 50, 60 kilómetros por hora, sí, puede ser que vengan a esa velocidad, sí. Bueno, con cuidado entonces. Siempre, sí, 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 siempre tomando todos los recaudos, seguro que sí. Sí, sí, no, no es algo que habitualmente pasa, para nada, no. De hecho fue, sí, es eso, sí, obviamente, hay que asumir las responsabilidades, los cuidados que hay que tener, pero no es algo que pasa habitualmente, fue anecdótico para nosotros, sí. Bueno, gracias, gracias Martín. Bueno, velocidad venida, podemos decir, la que tenía, hasta 60, bueno, imaginen ustedes. ¿Vos sabés qué? Se han hecho las carreras ahí en el hipódromo, en la copa de 12 a 14, siempre han hecho, en una etapa han hecho copas homenajes, carreras homenajes, entregaban un premio. En 2014, ahí está. Pedro ha ido a entregar premios al hipódromo, y ha recibido ese día. Estuvimos, ahí nos fijamos con Pablito Centoriki, abril 2014 estuvimos acá con él. Claro. Premio de OSA 14. Mirá, ya pasaron 10 años. Pero estaba bueno porque eran como que habían abierto lo que es, como una actividad, como que tiene una metíe y tiene, hay... Ágape. Claro. Es de ágape. Y hay mucha gente que va, pero que es un círculo bastante cerrado, a uno le parece que no puede ir, es un espectáculo maravilloso, obviamente que después también está la discusión de los animalistas, pero están muy bien cuidados los caballos. Y aparte da trabajo a mucha gente. Sí. A hablar a los cuidadores. Sí. Bueno, Pedro, gracias. Sí. Sí, dale, cerraba. Y aparte lo último que mostramos, se están realizando muchas obras aquí en el hipódromo de lo que es el ICEF en sí, miren de este lado porque siempre lo vemos al edificio del otro lado, todas las calles de la escuela, lo que... esto es la escuela de física, de educación física, perdón, y aquí al costado es donde va a estar la escuela de César Luis Menotti, ¿eh? La escuela de técnicos, también una escuela también de formación, miren, que se va a hacer también allí en el ova, la vía del costado. Así que, de alguna manera, esto es todo lo nuevo que se viene aquí en el hipódromo, más allá de la actividad hípica, que es de lo cual estamos hablando, y es emblema de todo esto. Se va utilizando, que ese edificio es tan lindo, pero tan lindo. Gracias, Pedro.